Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y la compañía de alquiler de autos Hertz se declaró en bancarrota el viernes pasado. A continuación valoraremos este evento económico desde el punto de vista fundamental, pero también desde el punto de vista de la cotización de sus acciones en bolsa. Te sugiero quedarte hasta el final porque realizaremos una reflexión que estoy completamente seguro será de gran valor para todos nosotros, especialmente si apenas comenzamos en los mercados financieros, pero también muy especialmente si el tamaño de nuestra inversión o el tamaño de nuestro capital es pequeño. Entonces no me demoro más y comenzamos. Como les acabo de comentar en la introducción ayer en la tarde, que fue viernes 22 de mayo, estoy grabando este video el día sábado 23 de mayo del año 2020. Ayer viernes 22 de mayo, después del cierre de Wall Street, la compañía de alquiler de automóviles Hertz pasó los documentos para someterse a Chapter 11 o lo que se conoce como ley de bancarrotas en los Estados Unidos. Como he comentado en videos anteriores, por ejemplo en el de Avianca, que hace poco también se declaró en bancarrota bajo las leyes norteamericanas, o por ejemplo otra compañía como es Looking Coffee, también está a punto de la bancarrota, pero esta vez por fraudes financieros, no por una cuestión de mercado o de afectación gravísima del sector en el que opera. En este caso, Hertz ha sido afectada gravemente por el coronavirus, por la pandemia y específicamente por la cuarentena que se ha producido en muchas de las principales economías en donde Hertz opera y que tiene negocio. Y por supuesto, personas en cuarentena no alquilan autos, no salen de vacaciones, no hacen reservas, etc. Es un negocio completamente paralizado, como lo es por ejemplo los viajes en avión, o los viajes en crucero, o las reservas de hoteles, o los viajes a parques de diversiones, etc. En ese caso Hertz no ha sido la excepción, pero el hecho es que cuando nosotros observamos el gráfico de cotización de los precios de esta compañía, nos damos cuenta que ella ya venía con problemas, por lo menos desde el punto de vista de la valoración que de ella hacían los mercados financieros. Por ejemplo, nosotros podemos observar que desde el año 2017, si nosotros trazamos aquí una línea recta, podemos darnos cuenta que la cotización de los precios, no digamos que era fuertemente bajista, pero sí podemos decir que tenía sesgo bajista. Aquí por la inclinación de los sucesivos máximos menores, es fácil observar que el sesgo de los precios era bajista. De hecho, nos había ofrecido un fuerte movimiento bajista desde el año 2016, cuando llegó a cotizar a 45 dólares, que son los máximos para este gráfico. Esto es un gráfico semanal, después de esos máximos llega a cotizar a niveles inferiores de 10 dólares. Esto creo que ocurrió en menos de un año. Es un fuerte movimiento bajista. Después de eso, nos ofreció esta volatilidad alcista, hasta un nivel cercano a los 23 dólares. Y a partir de allí, esto es como una letanía o como una agonía. Sus sesidos máximos menores. Después intentó repuntar. Este repunte ocurre aquí en el primer trimestre del año 2020, justo antes de que se explotara en la cara de todos nosotros este tema del coronavirus, de la pandemia y de la cuarentena. Este es un gráfico semanal, por lo tanto, como el análisis se debe realizar en múltiples marcos de tiempo, vámonos a un gráfico diario. Desde el punto de vista del gráfico diario, es fácil observar el gran daño que ha hecho esto del coronavirus sobre diferentes sectores. Nosotros habríamos podido trazar una línea recta a través del gráfico de Hertz para entender claramente o para visualizar claramente el preciso momento en que este valor volvería a ser claramente bajista. Este es un movimiento bajista, vertical y rápido, que llevó rápidamente los precios desde, creo que esto fueron 22, 23 dólares, hasta niveles mínimos. Esto creo que tuvo que haber sido algo como 3,20 o 3,50. Después vuelve a repuntar y a partir de allí es un movimiento claramente bajista. Claro, los mercados descuentan escenarios dramáticos en los que compañías que se dedican o que dependen de las vacaciones, del ocio, de los viajes, directamente es que ven cerrado el grifo, directamente es que ven como sus cifras de negocio caen en picado y es muy poco lo que pueden hacer y el único factor que las podría salvar es tener una buena posición financiera, bajo endeudamiento, un buen nivel de caja y etc. Sin embargo, solo por mencionar algunas cifras de Hertz, ellos tienen una deuda total superior a los 18 mil millones de dólares. Sus vehículos, los vehículos que son de su propiedad, que son los que alquilan, están valorados a la fecha en un poco más de 14 mil millones de dólares. Es decir, el valor de sus activos, sin tener en cuenta cuál sería el verdadero valor de su remate, todos sabemos que un coche tú lo puedes comprar en 10 mil hoy y mañana ya vale 7 mil y que dentro de un año ya vale 3 mil y etc. Es decir, los autos son activos que se deprecian con una gran velocidad, pero en este momento los autos que son su mayor activo están valorados en algo más de 14 mil millones de dólares y tienen una posición de caja, es decir, dinero en efectivo y equivalentes de 1.400 millones de dólares. Aquí se podría deducir que si tú ves tus cifras de negocio caer desde el nivel actual hasta casi cero porque es un negocio completamente paralizado, estás en problemas. Y esto es lo que directamente ha metido a Hertz en ley de quiebras. Ellos intentaron llegar a un acuerdo con sus acreedores para aumentar los plazos para el pago de sus créditos, para reducir los tipos de interés que ellos están pagando por sus deudas actuales y ni sus acreedores bancarios ni sus proveedores quisieron llegar a un acuerdo. Entonces lo que hacen las compañías es entrar en chapter 11 o ley de quiebras para entrar en un proceso forzoso de reestructuración de las deudas. Pero para una compañía que cotiza en bolsa, ¿cuál es el primer impacto o el primer resultado de decidir entrar en ley de bancarrotas? El primer resultado es que si cotizas en bolsa, inmediatamente o rápidamente, la bolsa en la cual cotizas retira tus acciones del mercado. ¿Por qué? Porque estás en quiebra. Por lo tanto, probablemente en este momento el precio de tus acciones no reflejan tu verdadero valor fundamental o existe información relevante que el mercado desconoce. Como los mercados se basan en la confianza, entonces inmediatamente retiran esas acciones, así sea de manera temporal del mercado. Pero generalmente en estos casos, una situación que podría comenzar como temporal se convierte en permanente. ¿Y qué es lo que ocurre? Por ejemplo, muchas personas, muchos traders y muchos inversionistas, vámonos a un gráfico de cuatro horas, compraron el día de ayer, muy a pesar de las amenazas o de los rumores de bancarrota. ¿Qué pasó con los que compraron ayer o antiayer o durante toda esta semana a pesar de los rumores? Ellos compraron porque pensaron que estos precios estaban exageradamente bajos y que podrían ser una gran oportunidad en caso de que ocurriese un rebote técnico. Pero ayer Hertz entró en bancarrota. Muy probablemente la próxima semana, la bolsa de Nueva York retire sus acciones de circulación a partir del 25 de mayo o los próximos días. Cuando esto ocurra, el precio de estas acciones será exactamente igual a cero. Ese será el precio de las acciones de Hertz cuando se retiren sus acciones de cotizar en bolsa. En ese momento valdrán cero y por supuesto las inversiones de todos los actuales tenedores de estas acciones valdrán cero. Como acabamos de observar, este tipo de especulación y este tipo de trading sobre compañías o sobre negocios que va mal, creo que es el tipo de operativa que deberíamos evitar. Hablamos acerca de lo mismo cuando comentamos lo de Avianca, antes de su quiebra y después de su quiebra. Hablamos acerca de lo mismo cuando comentamos sobre la quiebra de JCPenney, pero esto también lo había vivido en primera persona en el año 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. Siempre que nosotros realizamos operaciones especulativas, operaciones de corto plazo, operaciones de trading, sobre acciones que están en caída libre, pero muy especialmente sobre compañías que ya vienen muy mal desde el punto de vista fundamental. Sus negocios no van bien o de hecho sus negocios van bien, pero aparece una coyuntura en el panorama que las desaparece directamente del mapa o sencillamente estas compañías tenían una posición financiera débil y aparece un evento imprevisto pero catastrófico y directamente las fulmina y les da la patada para sacarlas del mercado. Creo que como inversionistas y como traders debemos primero aprender a realizar el análisis para identificar el tipo de compañías en las que deberíamos evitar estar. Y segundo, también deberíamos hacer nuestro mejor esfuerzo por desarrollar el olfato para identificar cuál es el tipo de empresas o cuál es el tipo de compañías que saldrán más perjudicadas en determinadas coyunturas. Lógicamente, si a mí alguien me dice que Walt Disney Company será perjudicada por esta coyuntura del coronavirus, esto es verdad, pero la posición financiera de Walt Disney Company es muy sólida pero si a mí alguien me dice que una compañía tiene un excesivo endeudamiento y que por el contrario su capital propio es apenas una fracción de su deuda pero que además tiene una malísima posición de caja y que ahora este evento catastrófico e imprevisto ha reducido su facturación a prácticamente cero entonces deberíamos comprender claramente que es este tipo de compañías las que fácilmente podrían quebrar y que por lo tanto fácilmente invirtiendo en ellas podríamos perder todo nuestro dinero. En este tipo de situaciones no es tan importante el análisis técnico sino que lo más importante en este tipo de situaciones es que sepamos realizar un buen análisis fundamental. Y hablando de este tema recuerda que si tú quieres mejorar o afinar el uso de herramientas ya sea de análisis fundamental o de análisis técnico o de análisis gráfico te sugiero realizar nuestro seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? que es nuestro seminario más completo. Y te lo sugiero realizar precisamente en este momento porque estamos en la gran promoción de mitad de año a través de la cual adquieres uno de nuestros productos y recibes otro completamente gratis. Aquí debajo te dejo las instrucciones con todos los detalles revísalo y si esto tiene sentido para ti y sobre todo si a mí me entiendes y me comprendes cuando te explico y si piensas que con mi experiencia y mi conocimiento te puedes apalancar entonces este es el tipo de oportunidades que no te deberías perder si es que de verdad tienes un compromiso con tu educación financiera. Recuerda que si este video ha sido de valor para ti si estás aprendiendo si te estamos entregando conocimiento recuerda dejarnos un pulgar arriba compartir este contenido en tus redes sociales y suscribirte en nuestro canal apoya nuestro crecimiento Crecer es la única forma de saber de que vamos en el camino correcto Me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!